No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Los invito a caminar por las calles donde caminé, entre la vía y el callejón, donde me crié, donde a tu lengua venenosa se le daba tijera, y el primer paso en falso hacían que te muriera. En medio de los personajes que estaban en mi escenario, sobreviví y decidí un día irme de mi barrio. Con cinco pesos me fui a otro pa' ir a tirarme la maroma, sin familia en busca de mi sueño y no hablarle el idioma. A lo que le conté mi sueño, les causaba risa, me decían perros flacos soñando con longaniza. Cuando yo pasaba hambre, allí tú no estuviste, cuando dormí dentro de un carro, verdad que tú no me viste, cuando la opresión me ahogaba y tú estabas hecho trizas, cuando no habían aplausos, cuando no habían sonrisas, solo había frustración, mucha lágrima y lamento, pero un sueño que me consumía cada día por dentro, que me impulsó y me hizo soldo a comentarios necios. Me enfoqué y determiné, aunque experimenté el desprecio, confié, caminé en contra del viento recio, y mis sueños realicé y fue porque pagué el precio. Muchos conocen la gloria, verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo. Tengo fotos la historia, estar en un puerto encerrado, sin que nadie me ayude, sin un beso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria, amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte, acoro tu nombre. Tengo fotos la historia, echó un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Dicen que soy un hipócrita, porque en ocasiones sabro de Dios, porque sé de las palabras, pero canto reggaetón. No me hables de moral, mucho menos de hipocresía, porque joder a un discípulo, pero vendió al Mesías. Entonces dicen que mi música es un mal ejemplo, hábleme de los pastores que solo ensucian el templo. Hablan dos andeses, viven a costillas en la gente, con la Biblia bajo el brazo y un rol expresidente. Hermanito, que no falla los domingos a la iglesia. Dime cuántas veces al día usted se arrodilla y reza como yo. Un Dios te bendiga, no más. Y le da gracias a Dios, en vez de estar criticando y hablando sin razón. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado. Pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado. Pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Muchos conocen la gloria. Verme en un carro de lujo montado, conciertos, multitudes y mucho brillo. Te loco es la historia. Estar en un puerto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte, acoro tu nombre. Te loco es la historia. Echó un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Yeah. Yeah. Ferruco. Manny Montes. Línea de Fuego. Godzilla Records. Carbon Fiber Music. Soprano. Fantasy Records. Una pieza única, dedicada para que creen por ciencia, desde la sede oficial. Quantum. S.A.D.L. La historia